Gonzalo Tiesi, uno de los mejores jugadores de este partido. Gonzalo, bueno, se les dio, mejoraron mucho con respecto a la semana pasada, ¿no? Sí, creo que lo principal era salir a hacer en la cancha lo que hicimos toda la semana, que también hicimos la semana pasada, no lo pudimos hacer. Convencidos de que este partido se ganaba con actitud yendo para adelante y creo que fue esa la clave. Lo que hay que corregir para la semana que viene es el tema de la obtención de la pelota en el line. Sí, bueno, pero viste, la semana pasada jugamos un partido bastante desprolijo. Hoy en el primer tiempo creo que cometimos muy pocos errores, muy pocos penales. Esa es la premisa, problemas en el line-up, problemas en el scrum, errores por ahí manuales se pueden corregir, pero creo que la actitud hoy estuvo al 100%. ¿En el segundo tiempo los dejaron venir ustedes o ellos crecieron más? Se complicó un poco el tema de jugar, el tema de vendo en contra, el uso del pie era un poco complicado, pero lo aguantamos bien, ellos se vinieron, pero bueno, lo aguantamos bien. Gracias, vamos a festejar, ¿eh? De nada.